Los cuentos de brujas han sido siempre tema de conversación y de miedo entre niños y adultos de todas partes del mundo. La historia de la bruja Babayaga no es la excepción. Babayaga, la bruja de los bosques, un ser que ha aterrorizado a niños y adultos de la región rusa durante cientos de años. Muchos cuentos populares incluyen una visita a la casa de la bruja Babayaga. Ubicada en lo profundo del bosque, a lo largo de un peligroso y sinuoso camino, se encuentra la bruja Babayaga en su casa que camina en medio del bosque ruso. En la mitología y según los relatos que se cuenta, Babayaga puede ser considerada una guía espiritual o un engendro del mal. Todo depende de la historia que se cuente, pero lo único seguro es que un encuentro con esta temible bruja de aspecto viejo y delgado podría significar la muerte. En cualquiera de los casos, se dice que sólo los puros de corazón sobrevivirán a su encuentro. Los eruditos del folclor vinculan a Babayaga con la dama blanca de la muerte y el renacimiento y se dice que guarda el agua de la vida y de la muerte. En otras historias, se cuenta que tiene dos hermanas con su mismo nombre y aspecto. En la mayoría de las historias, Babayaga tiene dientes de hierro que hacen ruidos terribles cuando los choca. Esto suele suceder con bastante frecuencia, ya que muchas cosas irritan a Babayaga, incluidas la mala educación y demasiadas preguntas. Esto último es debido a que Babayaga envejece un año por cada pregunta que le hagan. Así que para rejuvenecer debe beber un té hecho a base de extrañas rosas azules. Se dice que Babayaga recompensará enormemente a la persona que le traiga algunas de estas rosas, ganando así sus favores. Babayaga representa también los tres estados de la diosa tripartita, virgen, madre y bruja, los cuales padres eran la representación de las tres edades de la mujer. Según las historias, Babayaga se desplaza en un mortero gigante. Algunos otros mitos mencionan que la propia Babayaga es capaz de volar y en otras más que solo se desplaza por el bosque cubriendo sus huellas con una escoba de abedul. Babayaga es descrita como una vieja huesuda y arrugada con la nariz azul y los dientes de acero puntiagudos y mortíferos. Posee una pierna normal y una de hueso, por lo que recibió su apelativo de Babayaga, pata de hueso. Sus piernas tienen significado. Estas representan el mundo de los vivos y de los muertos. Sus dientes puntiagudos, hechos de hierro, están hechos para triturar huesos humanos y desgarrar la carne con facilidad, en especial la carne de los muertos, ya que se le considera como una bruja caníbal. Pese a que consume grandes cantidades de carne, Babayaga conserva un aspecto delgado, huesudo y demacrado que la caracterizan. En Bulgaria, a los niños se les cuenta que si se portan mal, vendrá Babayaga o Yadoyag, para llevárselos en un saco y comérselos. Babayaga también es asociada con la magia negra y es ampliamente usada por los autores de cuentos de maravilladas del ruso moderno y de los años 90 del siglo XX, por ejemplo, en la fantasía rusa. En particular, Babayaga aparece en el ciclo de los libros de Andrei Belanin, como lo son la agencia de detectives de Sargoroj. La infancia y juventud de Babayaga fueron descritas por primera vez en el cuento La Bahía o Luco Moria de Alibé Artía. La Casa de Babayaga La Casa de Babayaga a menudo es descrita como una entidad con mente propia, capaz de caminar por el bosque sobre sus propias patas, que según los mitos, suelen ser de un ave gigante, como si de un pollo gigante se tratara. Con esta recorre toda Rusia sin problema alguno. La cerca de la casa está adornada con cráneos humanos, en cuyo interior coloca velas, actuando como candiles. Esto hace alusión a las tendencias caníbales de la bruja. Así que si te perdieras en el camino a casa y tuvieras la mala fortuna de toparte con ella, ten por seguro que tu cráneo sería un bonito florero o una magnífica lámpara para el pórtico de Babayaga. La Casa generalmente le da la espalda a los visitantes, no es sino hasta el momento en que se dicen las palabras mágicas que la casa da la vuelta, agachándose y abriendo su puerta para que puedas entrar. Se cuenta que Babayaga siempre recitaba las mismas palabras para poder entrar. ¡Casita, casita! ¡Dalas para el bosque y volteas a mí! Sin embargo, saber el encantamiento no es razón para tomar la decisión de entrar. Esto supone un gran riesgo que solo los valientes o muy tontos atreven a darse el lujo de cometer. No solo por el hecho de que podrías toparte de frente con la temible bruja, sino por la casa en sí misma, ya que ésta posee dientes afilados en la puerta, simulando una boca feroz y mortífera, esperando para darte un mordisco si no tienes el debido cuidado y respeto de la misma. Se dice que el interior de la casa siempre está repleta de carne y vino en la mesa, como esperando a que su moradora se disponga a darse un buen festín, o tal vez a que un incauto se atreva a atender los malos modales de tomar algo sin permiso de la bruja. Por si fuera poco, Baba Yaga no vive sola. Cuenta con la protección de tres jinetes, a los que ella misma llama su amanecer, su mediodía y su crepúsculo. Cada jinete, sirviente de Baba Yaga, se presenta de diferente color y a diferentes horas. El jinete blanco, su amanecer, el jinete rojo, su mediodía y el jinete negro, su crepúsculo, representan elementos de algunos mitos y son los encargados de controlar las diferentes horas del día. Por supuesto, que Baba Yaga también tiene silientes en la casa. Estos se encuentran dentro de esta y son invisibles, y solo se presentan en ocasiones como manos espectrales que hacen las labores del hogar. Pero Baba Yaga prefiere que la gente no pregunte por ellos. Baba Yaga, como cualquier otra bruja, parece tener un gato como mascota. El cual suele ser bastante astuto e inteligente e incluso se dice que podría tratarse de la misma Baba Yaga disfrazada. Algunas historias involucran al valiente héroe en busca de la temible bruja, buscando información y ayuda para realizar la encomienda de salvar a una damisela en peligro o sortear todo tipo de embrucos y males a su paso con la ayuda de los consejos de la bruja. Si las intenciones del héroe son buenas y es cortés como Baba Yaga, esta devolverá el favor siendo la guía del héroe con su vasta sabiduría. Pero si este tiene motivos ocultos o un corazón retorcido y lleno de mentiras, será suficiente motivo para enfurecer a la bruja, quien no dudará en convertirlo en un mueble más que adornará su casa maldita. En algunas historias se cuenta que Baba Yaga gusta de robar niños con la intención de comerlos, siendo esto su manjar para ella, en especial los niños mal criados o mal portados. Algo que Baba Yaga sabe muy bien es mirar el alma y el corazón de los humanos, así que no tendrá ningún problema para encontrar a su próxima víctima. Algunas otras veces, si tienes la fortuna de caerle bien a la casa o a su mascota, esta te favorecerá ayudándote a escapar de la débil de bruja. ¡Muy bien, chicos y chicas! Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast que ha sido un poquito corto, pero estamos tratando de traerles a ustedes algunas historias cortitas, pero muy interesantes. Ahora vamos a empezar también a contar este tipo de historias, como hoy fue Baba Yaga. Nos faltó un poquito más de historia, yo sé que es muy extensa la historia de Baba Yaga, ya que se cuenta de ella muchísimas historias que en un futuro planeo traer al canal. Y si ustedes quieren escuchar alguna historia en especial o alguna historia de Baba Yaga que les interese, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios si les interesó este tema. Con mucho gusto se los traigo. Aún así, vamos a traer algunos otros temas, ya sea de aliens, vamos a traer temas de ovnis, vamos a traer temas de creepypastas y también algunas historias reales que nos están mandando, gracias a toda la gente que está empezando a mandar sus historias. Este canal es muy nuevo, yo sé que vamos empezando, así que pues les pido de favor a todos ustedes que me apoyen con su like para que sigamos creciendo y la página se posicione un poquito más rápido y así podamos traer un poquito más de contenido y mejor contenido, claro está. Así vamos a poder este crecer y pues darles mucho mejor contenido a ustedes. Muchas gracias, esto es la casita del Misterio Podcast y yo soy Arcan37 y recuerden... No apagues la luz. Alguien te observa. Gracias. No apagues la luz. Gracias.